Hola, muy buenos días y bienvenidos al curso de cómo hablar en público de Agustín Rosa. En el día de hoy vamos a comunicar con eficacia, aprender cómo gestionar el miedo escénico y cómo persuadir con tu mensaje. Te esperamos. Cuando empecé a escribir el libro dije empecé a chequear todo lo que eran que otros libros de oratoria se habían escrito, de qué hablaban los autores, qué estructura tenían los demás libros. Entonces me di cuenta de que todos te decían lo que había que hacer. Y entonces dije yo, pero por ejemplo si ahora mi madre que no tiene estudios quisiera leer el libro de oratoria, normalmente hay algunos que tienen muchos tecnicismos que son difíciles de entender y que no son amigables, en este caso de cara a un lector. Yo dije, pues voy a escribir el primer libro de hablar en público que se ha escrito en forma de aventura, por ese el motivo. Y luego dije, otro motivo digo, está muy bien el hecho de que todo el mundo te diga lo que tiene que hacer, la parte práctica, pero nadie te dice cuáles son los errores. O sea, a mí me está muy bien que me digas oye, eso se puede hacer así, 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 pero cuál es el error que hay detrás de hablar en público. Entonces hay algunos autores que te hacían dos errores hablar en público, los siete errores de la comunicación. Pero no son siete errores, son muchos pequeños tips que yo estaba en este caso descubriendo en los cursos que impartía y dije voy a darle entonces una perspectiva que sea diferente. Yo quería en este caso investigar el miedo escénico y considero que el miedo escénico es una barrera comunicativa en el aula. Entonces estuve analizando el mercado en España, de qué universidades, de qué estudios me podían permitir analizar el miedo escénico veniendo de marketing y negocios, que son mi diplomatura y licenciatura. Y entonces vi que había, para poder estudiar el miedo escénico sin ser psicólogo, comunicación social me permitía en este caso indagar en la materia y poder investigar lo que yo me interesaba. Cuando por ejemplo nosotros queremos comunicar una idea, queremos venderla, obviamente tienes que conocer muy bien de qué vas a hablar, pero tienes que conocer muy bien al público que te vas a dirigir y sobre todo tienes que conocer cuál es el objetivo de tu comunicación. Tu objetivo es motivarles, tu objetivo es persuadirles, tu objetivo es venderles, tu objetivo es informar. Entonces en función de cuál es el objetivo que tiene tu presentación tendrás que adaptar el mensaje. Obviamente puedes tener el mejor producto que si no lo vendes con pasión y no sabes de qué estás hablando no vas a conseguir un efecto positivo. ¿Por qué no me dan una libertad de oye esto es lo que está mal? Y tú ya tienes el propio criterio para poder hacerlo bien. Entonces yo quiero saber qué es los errores más comunes para luego yo saber qué puedo aplicar y mejorar y cuál en este caso poder tener mi estilo propio. Porque si alguien te dice ahora pone el cuerpo sonriente, ahora mira cámara, ahora utiliza el lenguaje normal, uno, dos, tres y no muevas la cabeza porque no, es decir, pierdes naturalidad, entonces no eres tú mismo. Entonces conoce lo que está mal para poder en este caso comunicar con lo que está bien. Son diez años de conocimiento de los pasos que he ido siguiendo para cómo mejorar esas habilidades y cómo concentrar todo lo aprendido y todos esos bloqueos que he podido superar para que el lector también tenga las herramientas para poder hacerlo. CTIVAR ¡Gracias!